hola qué tal cómo están espero que se encuentren bien bienvenidos una vez más a mi canal si es que es la primera vez viendo uno de mis vídeos bienvenidos mi nombre es mayra hoy les traigo un circular adelantado para la semana del 14 de abril hasta el 20 de abril así que no es para este domingo ese domingo es el 7 de abril este domingo que viene ya tengo vídeo de circular vídeo de cupones para guardar y tenemos ya también plan de ofertas así que si quieren ver esos vídeos les dejaré a final de este vídeo y en la caja de descripción pero como les digo esto es para la semana del 14 de abril hay algunas buenas ofertas incluyendo un producto gratis y con ganancia así que vamos a empezar con este vídeo tenemos aquí algunas ofertas en día de pascua tenemos algunos chocolates compra uno lleva el segundo a mitad de precio son las bolsas más grandes los dulces o chocolates pequeños en especial a 88 centavos vamos a recibir un cupón misterioso en esmalte de la marca es y lo cual vamos a ver de cuánto es esperamos que sea de tres dólares estos que cuestan 8.99 o 9.99 es muy buena marca pero un poco difícil para poder usar cupones vamos a ver qué más tenemos aquí el tight simply a dos dólares y 94 centavos así que no mucho en la primera página son más especiales por día de pascua más especiales en día de pascua vamos a ver qué más tenemos aquí a los sally hansen insta dry los que son de edición limitadas estarán en especial a 4 dólares y 49 centavos tienen bonitos colores ya los vi en mi tienda si están bonitos los colores algunos productos para poner en las canastas de pascua habrá algunos especiales seguimos adelante nos regresa la oferta del cash card una vez más esta semana que viene del 14 de abril vamos a tener la oferta del cash card que te gasta 30 dólares en selectos productos recibe el cash card de 10 dólares esos productos que tengan este símbolo del cash card de 10 dólares serán parte de la promoción del cash card así que gasta 30 dólares en selectos productos recibe el cash card de 10 dólares tenemos algunos especiales en galletas chocolates vamos a ver qué más tenemos aquí algunas bebidas coca-cola a 2 por 2.50 los de giorno a 2 por 10 dólares y llegamos a la página de productos del hogar algunos productos a swiffer el paquete de 2 de febris cascade raid compra uno lleva el segundo a mitad de precio selectos febris que cuesten 3 dólares y 99 centavos o más estarán en especial a 2 dólares y 99 centavos y habrá cupón instantáneo de un dólar en la compra en uno en la caja roja para todos ustedes que me preguntan qué es la caja roja así se ve la caja roja o algo así similar pues cuando pasen su tarjeta van a recibir este cupón instantáneo de un dólar lo cual lo hace un dólar y 99 centavos tenemos cupón en la aplicación de cbs así que agreguen ese cupón también tenemos cupón en el libro de png de abril pero no estoy segura cuándo va a vencer ese cupón así que tendré que verificar o si ustedes saben pues déjenos saber en los comentarios aquí hay más productos para la oferta del cash card tenemos el down y el bounce el tight grande seguimos adelante más ofertas para la oferta perdón más productos para la oferta del cash card a los meses mayers method seven generation algunos otros productos estarán a 20% de descuento tenemos aquí la marca honest productos para bebé compra uno lleva el segundo a mitad de precio tenemos una oferta para productos del hogar de gasta 20 dólares en selectos productos recibe 5 dólares en extra bucks incluye papel higiénico scott, cut and nail, tenemos el scott papel toalla, tenemos los kleenex para scott tenemos cupones para imprimir en coupons.com de 50 centavos en la compra en uno así que les dejaré enlaces a esos cupones en la caja de descripción aún tengo que ver cuáles cupones van a salir el 14 de abril para ver si es que podemos usar alguno de esos cupones que van a salir vamos a ver qué más tenemos aquí más especiales en productos del hogar pero no hay extra bucks o ni está el cash card así que no nos conviene a comprar esos productos esta semana paquetes de comida de perro o de gato estarán a compra 2 recibe 3 dólares en extra bucks algo es algo que sea tan solo 3 extra bucks es un ahorro que uno puede obtener los productos nex gasta 15 recibe 5 dólares en extra bucks aquí nos recuerda del cupón misterioso en los productos es y cosméticos de l'oreal gasta 15 recibe 5 dólares en extra bucks la semana del 4-7 el domingo de 4-7 vamos a recibir algunos cupones del fabricante para cosméticos de l'oreal así que tal vez podremos obtener una buena oferta aquí tenemos cosméticos de l'oreal gasta 12 recibe 6 dólares en extra bucks esta será muy buena oferta con ese cupón que tenemos de smart sores a 331 te compra un rimel de rimel de rimel de rimel recibe un delineador gratis de rimel y ese cupón expira se vence el 14 de abril así que tan solo podremos realizar esa oferta el día domingo 14 de abril pero si es que aún tienen esos cupones o estaban dudando si guardar algunos cupones para esta semana definitivamente guarden por lo menos un cupón para esta semana porque el cupón si será vigente para el domingo 14 de abril así que nos va a salir en producto gratis si es que no hasta con ganancia dependiendo de los productos que encontremos en la tienda seguimos adelante aquí tenemos Neutrogena cosméticos de Neutrogena gasta 30 dólares recibe 10 dólares en extra bucks no estoy segura si sea buena oferta al momento no tenemos cupones del fabricante sé que hubo algunos cupones disponibles para imprimir en coupons.com y tenemos reembolsos en iBara pero tendremos que ver si es que esos reembolsos aún siguen vigentes para esta semana del 14 de abril tenemos aquí Physicians Formula gasta 10 recibe 7 dólares en extra bucks no está nada mal esa oferta cuidado facial de Garnier compra 2 recibe 5 dólares en extra bucks vamos a recibir cupones del fabricante en el RetailMeNot 4-7 cuidado facial de L'Oreal estará parte de la promoción del cash card que gasta 30 dólares recibe 10 dólares en el cash card y también vamos a recibir dos cupones del fabricante en el RetailMeNot 4-7 seguimos adelante regresa la oferta de Userin de gasta 20 dólares recibe 10 dólares en extra bucks regularmente es una muy buena oferta con cupones del fabricante y especialmente cuando recibimos cupón de la cajita roja en loción Nivea estará a compra 2 recibe 5 dólares en extra bucks y nos viene cupón del fabricante en SmartSource 4-14 así que si les gusta Nivea podría ser muy buena oferta y como les digo combinando con cupón de la cajita roja en loción una vez más nos regresa la oferta de cuidado facial de Olay de compra 1 lleva el segundo a 40% de descuento aparte compra 2 recibe 5 dólares en extra bucks creo que para entonces los cupones de Olay ya no estarán vigentes pero hay cupones disponibles en la aplicación de CVS así que yo les sugiero enviar esos cupones a su tarjeta desde ahora porque a veces llegan a desaparecer pero si uno ya envió a la tarjeta regularmente no desaparecen es muy buena oferta ya la hemos tenido como dos veces y con cupones del fabricante nos ahorramos mucho más así que envíen esos cupones a su tarjeta antes de que desaparezcan para que puedan realizar la oferta esta semana del 14 de abril seguimos adelante el jabón de manos de Dove a 2 dólares y 99 centavos es uno de sus productos más nuevos yo aún no he probado ese jabón déjenme saber en los comentarios si es que ustedes ya probaron y si es que les gustó porque me interesa mucho probar ese jabón de manos de Dove el soft soap a 2 por 7 dólares y el Irish Spring y aparte gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks wow nunca había visto esa oferta gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks está incluido el enjuague del cuerpo el body wash de soft soap y Irish Spring y también el jabón de manos estarán a 2 por 7 gasta 30 recibe 10 tendremos que ver los cupones del fabricante sé que van a salir de Irish Spring de 1 dólar en la compra en uno en el Smart Source 4-7 pero vamos a ver que también recibimos para soft soap porque los cupones de Irish Spring tienen un límite de 4 cupones idénticos por día así que vamos a ver si es que sí podemos realizar esa oferta St. Ives Caress gasta 15 recibe 7 dólares en extra bucks vamos a ver que más tenemos aquí recibe 3 dólares en extra bucks cuando compramos dos de estos productos hay varios productos incluidos tenemos suave Tresemade el Dove así que creo que vamos a recibir cupones del fabricante en el RetailMeNot 414 ya les dejaré saber más detalles en el video de plan de ofertas o en el video de cupones para guardar los Head & Shoulders a 2 por 12 parte de la promoción del cash card y los Pantene a 3 por 15 también parte de la promoción del cash card Nexus, Aft Care, Love Beauty y Planet gasta 25 recibe 10 dólares en extra bucks los L'Oreal en especial a 2 por 8 gasta 15 recibe 5 dólares en extra bucks y vamos a recibir cupones del fabricante en el RetailMeNot 417 pero hay una buenísima oferta la semana del 417 empezando este domingo que viene así que si aún no han visto el video de plan de ofertas del cash card definitivamente les recomiendo ver este video porque hay una buenísima oferta para cuidado del cabello y aquí viene el producto gratis con ganancia que les mencioné al empezar de este video el colgate Optic White Enamel Health o el Sensitive estará en especial a 4 dólares y 99 centavos compra uno recibe 2 dólares en extra bucks límite de 2 por tarjeta lo que queremos hacer es comprar el Optic White como dice aquí en especial a 4 dólares y 99 centavos vamos a usar el cupón del fabricante que va a salir en SmartSource 414 de 2 dólares en la compra en uno nos baja el total a 2 dólares y 99 centavos pero la semana del 4-7 estará imprimiendo un cupón instantáneo de 2 dólares en la compra en uno así que guarden este cupón para esta semana del 4-14 porque después del cupón de la cajita roja después del cupón del fabricante pagamos 99 centavos nos van a regresar el extra buck de 2 dólares haciendo la pasta dental de Optic White completamente gratis más una ganancia de 1 dólar y 1 centavo así que una oferta maravillosa así que la siguiente semana que vayan a CVS no se les olvide imprimir este cupón instantáneo si es que la caja roja regularmente no sirve en su tienda pues vayan a buscar un CVS que sí funcione en la caja roja tendrán una semana suficiente tiempo para poder imprimir este cupón aquí tenemos productos de Crest o Roby Glide compra uno lleva el segundo a mitad de precio aparte compra tres recibe 6 dólares en extra bucks el enjuague bucal colgate total en especial a 3 dólares y 99 centavos compra uno recibe un dólar en extra buck límite de 2 cupón del fabricante en SmartSource 414 lo hará 99 centavos tenemos aquí una promoción de Schick en especial a 8 dólares y 99 centavos ahí dice que viene cupón del fabricante en la aplicación de 4 dólares y con los extra bucks saldrá a 1 dólar y 99 centavos regularmente cuando mencionan que hay cupón en la aplicación regularmente también se ponen vigentes o disponibles en la página de coupons.com así que hay que estar pendientes a ese cupón tenemos aquí productos Ubuy Kotex en especial a 2 por 8 compra dos recibe 2 dólares en extra bucks en SmartSource 414 vienen cupones de 3 dólares en la compra en dos así que podría ser muy buena oferta como 1 dólar y 50 centavos cada uno algunas ofertas en cuidado personal más productos parte de la promoción del Cash Carp, Similac, el Poise seguimos adelante productos para alergia pero ninguno incluye extra bucks es muy difícil comprenar en esos productos de alergia en CVS como siempre déjenme saber en los comentarios cuáles ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas llegamos a la última página aquí tenemos otro producto gratis y con ganancia todo va a depender de cuál producto quieran agarrar yo les sugiero este producto porque no sale con un poquito más de ganancia pues el total el 2 en 1 o el max estará en especial a 3 dólares y 19 centavos compra uno recibe 2 dólares en extra bucks límite de 2 por tarjeta así que una vez más habrá cupón del fabricante de 50 centavos en la compra en uno pero una vez más la semana del 4-7 ese cupón instantáneo estará imprimiendo para todos y incluye estos productos al igual que el OpticWay si compramos este producto aquí nos toca pagar 69 centavos después del cupón de la cajita roja y después del cupón del fabricante pero nos regresan esos 2 dólares en extra bucks haciendo la pasta dental completamente gratis más una ganancia de 1 dólar y 31 centavos así que otra opción maravillosa y todo va a depender si quieren obtener un poquito más de ganancia son 30 centavos más de ganancia si prefieren aprovechar el OpticWay porque no siempre nos sale gratis el OpticWay pues pueden aprovechar esa oferta igual las dos opciones salen completamente gratis y con ganancia y bueno básicamente eso es todo por este circular aquí tenemos cosméticos de Revlon gasta 10 recibe 4 dólares en extra bucks tenemos cupones del fabricante regularmente son regionales y aparte habrá cupón misterioso últimamente esos cupones misteriosos han sido de 3 dólares así que podría salir en buena oferta y ya es todo por este circular así que muchísimas gracias por ver por todo su apoyo cualquier pregunta cualquier duda déjenos saber en los comentarios compartan sus ideas cuáles ofertas piensan que van a salir buenas esta semana del 4 a 14 y bueno eso es todo por este video los veo en la próxima bye bye